Hola, este dia les voy a enseñar como tejer estas margaritas, son muy fáciles de hacer y quedan muy bonitas, para hacerla yo utilicé estambre color amarillo y un estambre en color blanco para empezar vamos a hacer un punto inicial y a continuación vamos a hacer 6 cadenas ahora voy a hacer a cerrar en la primera cadena que tejí haciendo haciendo un punto deslizado y acá ya tengo mi círculo ahora voy a hacer una cadena y voy a tejer alrededor 12 medios puntos recuerden agarrar esa colita para que se vaya perdiendo acá en lo que van tejiendo y hubo 3 medios puntos 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 y 12 y ahora voy a hacer un punto deslizado en la cadena que hice al inicio y aquí ya tengo un círculo formado un círculo formado ahora voy a hacer 7 cadenas 7 y voy a voy a enganchar haciendo un medio punto en la contando a partir de acá de la cadena de 7 2 cadenas 1 2 acá y hago un medio punto 7 cadenas 7 cadenas y de nuevo contando 1 2 en la segunda cadena enganchamos y hacemos un medio punto 1 2 3 4 5 6 7 nuevamente en la segunda cadena 1 2 acá medio punto 1 2 3 4 5 6 7 cadenas en segunda cadena 1 2 3 4 5 6 7 cadenas en medio punto 1 2 3 4 5 6 7 cadenas en medio punto 1 2 3 4 5 6 7 y nos va a quedar así ahora voy a cortar voy a hacer un nudo pasar el hilo para atrás luego lo corto y ahora vamos a utilizar el estambre blanco para realizar los pétalos vamos a enganchar acá vamos a enganchar acá acá no sé si logran ver acá en esta parte de acá voy a sacar el hilo voy a hacer un pequeño nudo y ahora voy a hacer 3 cadenas 3 cadenas y ahora voy a hacer alrededor de este arco voy a hacer 12 puntos altos voy a agarrar la colita del hilo que me sobra ahí para irla escondiendo y voy a hacer 12 puntos altos y 1 2 3 4 y 4 6 7 7 8 9 10 11 12 ok ahora ya teniendo los 12 puntos altos voy a hacer acá en esta parte de acá un medio punto va a quedar así y ahora nuevamente voy a subir con tres cadenas de nuevo acá alrededor de este arco vamos a hacer nuevamente 12 puntos altos 12 puntos altos 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 19 12 acá tengo 12 ya y nuevamente hacer acá un medio punto acá tengo ya 2 pétalos formados nuevamente 3 cadenas y en el siguiente hacer 12 puntos altos y Gracias. 12 Ahora nuevamente enganchar acá haciendo un medio punto Subimos con 3 cadenas Y hacer nuevamente 12 puntos altos en el resto que falta Y acá ya estoy finalizando Este pétalo Y ahora voy a enganchar acá nuevamente como hemos venido haciendo Y acá Voy a hacer un punto deslizado Voy a cortar Hacer un nudo Paso el hilo para atrás Y acá ya tengo finalizada mi margarita Este yo lo hice con estambre metalizado Se ve bonita siempre Y así es como se hacen estas preciosas margaritas No olviden suscribirse a mi canal Y nos vemos en el próximo video